Ella me dice que quiere ver el sol, que solo la saco cuando hay terror. Que vino con un proveedor y tiene otro de 32. Que por qué la guardo en la cabeza o en la maleta, que si me da pena sacarla y de tu ala, no es eso. Bala, te presento a mi pistola, de ahora en adelante son amigas así que dile hola. Al fondo a la derecha está tu alcoba, no salgas si no te llamo por favor no salgas sola. Bala, te presento a mi pistola, de ahora en adelante son amigas, say hello hola. Left side de la dada, esa es tu alcoba, no salgas si no te llamo por favor no salgas sola. Señor al pistola, veterana de guerra de Lantime, tu apellido es mi limita y tu primer nombre es Nine. Sé que estás triste porque no te saco mucho y de hace tiempo quieres vaciar tu cartucho. Te aburres de estar solita y callada porque quieres hacer bulla, tú quieres ser escuchada. Pam, 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 es el ruido que tú haces cada vez que te alimento, te llenas botas gases. Automática, elegante, quiere lucite pero ah-ah, yo no soy maleante. Serás usada si mi vida peligra y pa' cuidar a todos mis frenes y a toda mi familia. Bala, te presento a mi pistola, de ahora en adelante son amigas, así que dile hola. Al fondo a la derecha está tu alcoba, no salgas si no te llamo por favor no salgas sola. Bala, te presento a mi pistola, de ahora en adelante son amigas, say hello hola. Left side de la dada, esa es tu alcoba, no salgas si no te llamo por favor no salgas sola. Bala, bala, sé que está desganada y quiere dar una vuelta junto a todas tus hermanas. Long time, pero eso pasa por si hay una amenaza o si algún huevón quiere penetrar mi casa. Mi vieja me dice que ustedes son locas y feas, por eso las escondo pa' que ella no las vea. Acomodaditas en el proveedor, cada vez que ustedes salen siempre se forma el quebrar. Yo tengo mi nueve grandota, que siempre me escolta, no tiene permiso y la llevo en las pelotas. Por si sale un idiota y la cosa se alborota, siempre lista pa' acabar con el matafoja. Y si llego a utilizarla, es por defensa propia. Mi vieja a mí me dice, no cargue esa cosa, le digo es pa' cuidarme de gente monstruosa. Protegerte a ti, mi hija y también mi esposa. Sola, 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 sola en su alcoba. Voy, 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 voy. Que como vivo, jugando vivo todos los días, bala pa' comer y bala de compañía divina. Ya compré mi huepa, ayer fumé una balacera y se formó tremenda corredera. Vinieron la policía y se llevaron a cualquiera. Y tuve que calentarme en el cuarto de la chancera. Viendo la TV escuché la reportera diciendo que en Arabia se formó tremenda balacera. Es mi 9, quiere estar por ahí todas las 9, después que la saquen y la monten y la disparen. Total ride, yeah, yeah, yeah. Total ride, siempre y cuando la saque la uses. Don't front, if you bust, gotta use it, porque ella quiere calle. No tapa que la encierren, tapa que la prueben, quiere que la suenen. I got Penel Eclipse, pa' mi chica semi-automatic. De noche la cuereo está de gratis, porque en este mundo solo hay una cosa cierta. Y es que está repleto, busco puerque y chaty, chaty. Bala, te presento a mi pistola. De ahora en adelante son amigas, say hello, hola. Left sat, let's die, set tu alcoba. No salgas y no te llamo, por favor, no salgas sola. Bala, te presento a mi pistola. De ahora en adelante son amigas, así que dile hola. Al fondo, a la derecha está tu alcoba. No salgas y no te llamo, por favor, David Kila. Mr. Fox, Calero, Gibson Do It, Robinho. DJ Sech. Nafita. Combo de oro. And nobody bitch. Special remix. Tonalada. Just this black record, you know. Special remix. Toda miente de Aramia. Miente de la city. Miente de to'o' lao. To'o' lao. Always hate it. Vuela. You know how we do it. Bigger respect black community crew. My crew. El código kick out. G, G. Special remix.